Ahora sí, madre, cuatro y media en punto, libro video número 10 de esta serie del domingo 9 de agosto, una serie que se llama Y como es sobre un libro de arquitectura, tiene un subtítulo de Hola Ter, ella tiene un video que explica su nombre, pero yo no lo he visto todavía Que como te dije, Ter es una arquitecto, youtuber de España, que es sumamente inteligente Ter es a mitad las cosas que dices Ella, en varios de los videos que ella hace, ella relaciona lo que ella aprendió en la carrera de arquitectura con ciertas cosas, como la aplicación Y entonces, yo decidí, a partir de esta serie, y voy a hacer una serie que se va a llamar Hola Ter Sobre libros de arquitectura Entonces, yo a partir de esta serie, que se llama Hola Ter, no, como vaya viniendo Exactamente Tuve tres libros, elegí tres libros, que son de arquitectura Le puse, lo voy a colocar como el subtítulo, el Hola Ter Para ver si ella nos ve, alguien le cuenta Porque ella es una youtuber muy famosa, tiene muchos seguidores Y si ella nos nombra, o nos escucha, o alguien nos dice Vamos por el, este es el video, el video número 120 Igual faltan 880 videos por grabar, mamita Así que, agarra esas nalgas, que todavía estamos contentos Faltan 880 videos, y obviamente eso puede ser un empujón ahí ¿Qué pudiera ser? Pues bien, este libro se llama SMLXL Fue publicado en 1994 Por Rem Kulhas El mismo que hizo The Little New Year Un arquitecto de Holanda Que también fue periodista Hizo un guión de cine Y él se describe como arquitecto y escritor Porque es un Con nuestro tío mamita en los 90 Él era La referencia Y este libro era la Biblia Bueno, y tú lo ves Es una Biblia Por cierto, Juan Pablo Juan Pablo está Suscrito aquí Yo no sé si los ve todos los videos Pero Juan Pablo Le prestó A alguien Mi libro este De SMLXL Y nunca se lo devolví Se lo quedó Así que yo me quedé Sin mi copia de SMLXL Es un libro a mí Que es así de grueso Que lo publicó Kulhas Con un Diseño gráfico de Canadá Bruce Mao Y tiene muchos ensayos Y tiene obra de él Pero lo bonito Una de las cosas geniales Es Que Kulhas propone Que la arquitectura Ya no se debía Clasificar En Arquitectura residencial Arquitectura de oficina Arquitectura industrial Sino por tamaño Por eso es que él le coloca S Small MLXL Small Medium Large Extra Large Que la arquitectura O cuando uno encara un proyecto No lo debe encarar Desde La función De que si es un proyecto residencial Que si es un proyecto comercial Es un proyecto industrial No Sino desde El tamaño del proyecto Que tan grande O que tan pequeño Sea el proyecto Y eso nadie lo había pensado ¿Y cuál es el El Efecto? Mamita Porque Porque él Hace como Un cambio de visión De que los arquitectos No deben pensar en los proyectos Como Como que La directriz sea la función Si es Residencial Si es industrial O sea Eso no es lo que te marca Tu norte Sino el tamaño Ah Ok ¿Entiendes? Exacto O sea El tamaño de tu proyecto De tu encargo Es lo que te va a marcar Tu directriz Tu norte Para desarrollarlo No importa la función Porque lo que pasa es que Antes En Movimiento Moderno Había una Un axioma Que decía La forma Sigue la función Porque ellos Decían Que lo más importante De un edificio Es la función Y en función De esa función Es que tú Le dabas la forma Entonces Ellos decían Que por lo menos Tú tienes que ver En un edificio Tú tienes Y tú tienes Que ver Si una ventanilla Chiquitita Bueno Eso te dice En un baño ¿Entiendes? Si tú ves Una ventana grande Ah Eso es el estar Porque la función Te dicta La forma O te dicta El tamaño De tu ventana Exacto Una alcoba Exacto Exactamente Entonces tú Desde afuera Tú Al ver la forma Tú puedes Determinar La función Eso lo marcó El movimiento Moderno Pero Kulja Dice No Ya está bueno De función Es por tamaño Y en función Del tamaño Tú haces Tu edificio Pero quitarle Es lo que quiso Como que Quitarle El peso A la función Porque Porque el movimiento Moderno Que fue Lo que El movimiento Que marcó Las pautas De arquitectura En casi Todo el siglo XX Era racionalista Porque era La función Lo que importa Es la función No lo demás Sí Residencial Oficial Exactamente Y que tú Lo puedes ver Desde afuera Y darte cuenta Ah De acuerdo A la forma Tú Inferir La función Que tenía Ese edificio Kulja Dice No Ya está bueno La función Es el tamaño Tenemos proyectos Pequeños Proyectos Medianos Proyectos Grandes Y proyectos Estagrandes Eso es lo que Tenemos como arquitectos He dicho Y he dicho No hay Con la mamita Es Tú Es un tipo Enigmático Porque Los Textos Que él Tiene Son Nosotros Cuando hicimos Con Gsel Master Metropolis En Barcelona A nosotros Nos tocó Analizar un texto De él Que se llamaba La ciudad Genérica De Generic City Que lo hice Con Enrique Y yo Sepillo Creo que eran Los otros tres Porque él Hablaba de que Las ciudades Eran ahora O se iba a empezar A producir Ciudades Genéricas O sea Que no tienen Una identidad Propia Si no Como el genérico De los medicamentos No Tiene Tiene La cabeza No No te vas Por un Por un Una casa Comercial O un laboratorio No Tiene Genérico Entiendes Entonces Kulhas Propuso en ese texto Que a partir De ese momento A finales Del siglo Pasado Del siglo XX El principal El XXI Iban a empezar A producir Ciudades Genéricas O sea Ciudades Que no tienen Identidad Sino que Existen Por necesidad Que tienen Su centro Financiero Su centro Comercial Su centro De ocio De esparcimiento Pero que No necesitan Tener una identidad No necesitan Estar casados Como París Como la ciudad Luz La ciudad Del amor Nueva York La ciudad Que nunca duerme Londres O sea Ya las ciudades No las necesitan Sino ciudades Genéricas O sea A mucha gente Obviamente Eso le Les impactó Porque dicen Que coño Pero yo creo Que tiene mucha razón Porque a fin en cuenta Lo que necesitamos Su ciudad Para albergar Las necesidades De las personas De trabajar Y de vivir Y que Ya no importa Que coño Me importa Otra París Otra Nueva York Otra ciudad Venga Estamos Genéricos Y eso Lo publicó Culhaz En un texto Se llama Más de 20 años Entonces Con este libro Sería Cerramos Los días De hoy Amigo Estoy muy orgulloso Porque de verdad Que a mí me cuesta Un mundo No prepararlo Verálo con mucho gusto Pero si no Como de sí Te invitamos De los videos Vamos a grabarlo Vamos a poner No sé por qué La paso tan mal Pero de pecado No la voy a Es como que Es como Se abre la puerta Y adelante Y bueno Con esto El SMLXL De Culhaz Cerramos esta serie Que se llama Y como es un libro De arquitectura Le vamos a dar El subtítulo De Hola Hola Ter Para el Citer A ver si Ter Se entera de esto Porque es una referente Porque es una Una niña Sumamente inteligente Es youtuber Y es arquitecto Entonces Cuando Se abre Un camino Para que Le llegue a ella Sí Entonces Yo pensé Puede ser que La semana que viene Elija Libros De una serie Para hacer una serie Completa Que la serie Se llame Hola Ter Gracias a los que A los que ven Las poquitas personas Que ven por ahí Jorge Eliezer Hijo de Daniela En estos días Nos escribió Te mando saludos A ti Que le gusta mucho Realmente Los que escriben Son familiares Y amigos conocidos Pero Tampoco Hacemos esto Para ser un millonario Tú no lo haces Por amor Exacto Sí Y como no hay Publicidad O sea Quien transmita Sí O que O una publicidad Que te marque una pauta Que tú tienes que decir Esto y este no Aquí hicimos Lo que nosotros Queremos decir O lo que yo quiero decir Tú me acompañas Me gusta que tú Intervengas Que pregunte Y ya Por ahí Se empieza Ya el camino Ya está abierto Sí Como dice mi papá A lo mejor En mi nave Me va a parar bola Cuando yo te digo Voy a morir Entonces A ver Este carajo Dice cosas Interesantes Entonces Renata Y la gente Que tenga Acceso a mi A la familia Es lo que se van a hacer O que van a vivir De estas Regalías Pero bueno La vida Es así Tampoco Yo no me voy mal La vida Si yo estoy disfrutando Esto La paso mal Eso sí Esas horas previas De pensar Me da mucha ansiedad De hacerlo Pero Definitivamente Eso se paga Con Satisfacción De hacerlo Ya cuando estoy haciendo Ya Se me pasa Todo lo demás Y Y nada Amita Este Ya Pensaría A ver Que Cuáles son Los próximos Pero Te digo Que llevamos Ya 120 Videos Faltan 880 Eso es lo demás Pero Llevamos 120 Exacto Este Como se llama Lento Pero seguro Si Como dicen Aquí Sin prisa Pero Sin pausa Exacto O sea Vamos Ahí Cada Fin de semana Poniendo Ahí Otra Serie Sin prisa Pero Sin pausa Tranquilo Pero Nervioso Y Nada Ya También La Que te Acompaña Y Que te Abra Todos Los Caminos Que Puedas Lograr Tu Tu Meta Tanto Tu Satisfacción Como Lo que Estás Haciendo Si Bueno Obviamente Esa es la Intención Si Se da O no Se da Ya No Depende De Uno Pero Uno Obviamente La Tiene Tiene Esa Intención Y No Es Nada Forzado Sino Tan Si O sea Lo Siento El Subtitulo Es De Arquitectura Yo me voy a Vigilio No Arquitectura Manita Hola 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 La